Muchas veces los deportistas son los que piensan que hacen todo bien, hacen mucho deporte y a la hora de alimentarse hay muchas cosas que desconocen y que se guían por lo que le dicen en los gimnasios, suplementos. Bueno, aprovechamos la visita de Argentina de la doctora Constanza Olivera Jiménez. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás María? Muchas gracias. Para nosotros es un placer. Viste que los deportistas son personas que se preocupan por su salud. Totalmente. Pero hoy vemos a los adolescentes que en tu consulta verás que quieren consumir proteína, buen protein y un montón de otros productos que les ofrecen y no saben lo que es. Sin duda, sin duda. Pasa un montón en la consulta que lo primero que quieren es me recomendás un suplemento para ganar masa muscular. Y primero no comen bien porque le pedís un registro alimentario y se alimentan espantosamente, ultraprocesados y pretenden que con el suplemento de proteínas van a tener músculo y van a ser saludables. Y justamente lo que se promueve es que mejoren su alimentación, su base, que es justamente lo más importante. Y que si quieren consumir algún tipo de suplemento, que vean justamente qué es lo que necesitan. Porque hay un montón de micronutrientes, como por ejemplo el magnesio, que es fundamental para el mantenimiento de la salud de los huesos, de los músculos, de las articulaciones. Es un suplemento clave. Y el colágeno, ya pensando en personas más grandes, no en adolescentes, porque el colágeno va disminuyendo con el paso de los años y va aumentando el desgaste, sobre todo en deportistas que utilizan una articulación de manera repetida y a veces el sobreuso hace que se desgaste más la articulación y necesitamos reponer eso a través del consumo de colágeno. Sí, la base de la alimentación a veces es huevo, usan avena, hacen licuados raros, ¿no? Con cosas crudas, que tampoco está bueno. Tampoco está bueno y le dan mucha importancia al carbohidrato, a la proteína y dejan muy de lado lo que es vegetales y frutas y son fundamentales como fuente de minerales, de vitaminas, de fibra, de agua. O sea, la alimentación tiene que seguir siendo variada. Por supuesto que incluir todo en el plato y a lo mejor suman un poco más de proteína de lo habitual, pero siempre manteniendo esa ecuación y esa proporción. Doc, entonces, para los deportistas jóvenes y no tan jóvenes o la gente que se mueve, además de comer bien y dormir bien, hay que suplementar con magnesio y con colágeno. Totalmente. ¿Siempre de calidad? Siempre de calidad. Productos de calidad como pueden ser los de Ana María La Justicia o de Natural Life. También hay que ver las dosis, que es importante, ¿no? Totalmente, sí. El colágeno puede consumirse entre 6 y 9 comprimidos por día o en caso de que lo consuman en polvo, 2 o 3 cucharadas de colágeno y 2 sticks por día. Perfecto. En cuanto al magnesio, 1 o 2 comprimidos por día. Bien, ¿y eso conviene tomarlo al desayuno para no olvidarse, por ejemplo? El magnesio sí y el colágeno es conveniente repartirlo en dos comidas. Muchísimas gracias por tus consejos. Un placer. Para toda la gente que hace deporte, que se mueve, que hace ejercicio, recomendar entonces el consumir el magnesio y el colágeno con las indicaciones de la dosis. Gracias.